¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traemos un video que nos habían pedido una chica. Era sobre realizar un maquillaje de Halloween, pero esta vez no queremos hacer uno así como elaborado o sangriento o cosas así. Queríamos hacerlo como gamster o payaso. No necesitamos de máscara. Queríamos hacer como payaso gamster o algo así. Así que chicas espero que les guste y bueno, Juan va a ser el suyo porque yo voy a ser mío nada más. ¿Qué cocha? Él tiene que hacer el suyo se suponía porque una chica me había dicho eso. Que Juan haga su maquillaje de Halloween y yo hiciera el mío. Así que cada uno va a hacer el suyo. Incluso le hemos tomado tan en serio a nuestro personaje que nos hemos puesto un tatú. Nos hemos puesto un tatú falso así que no piensen que es verdadero. Este de acá lo venden en Don Quijote para las chicas que están en Japón y me preguntan. Juan también tiene uno. Mentira, yo no tengo nada. Yo no necesito tonteras. Yo tengo en la máscara ya. Juan tiene uno incluso ahí al costado. ¿Sabes se ha visto ahorita? No, yo no tengo nada. Mira, ahí se ve. Ahí también Juan también tiene uno. A ver si es natural. No creo que aguante un tatuaje Juan. ¿Cómo? Bueno chicas vamos a comenzar con el video así que espero que les guste. Oye. ¿Qué cosa? Me da miedo esa pistola oye. Voy a estar utilizando esta paleta de Tango Studio. Esta de aquí hay que humedecer la brocha para que pueda transformarse a acuarela porque así es como si fuera una sombra normal. Y yo voy a utilizar mi celular para sacar alguna imagen para copiarme. Juan, Juan, este detalle se me rompe la cabeza pensando qué cosas hacer. Bueno, yo voy a hacer lo que yo pueda. Yo más o menos tengo en mi mente pero lo voy a hacer rápido porque Juan este va a ser algo más sencillo. Sí, porque yo no sé. Voy a utilizar una brochita sintética y la voy a mojar. Acá tengo un vasito de agua. Y voy a agarrar el color blanco. Pero lo voy a estar combinando con un poco de base después. Yo voy a poner mis lentes un ratito. Por favor. Ok, ¿lo ves? No, es que voy a, es que estoy buscando una imagen que me pueda hacer, ¿no? Que sea fácil. Bueno, yo voy a hacer así como una. Yo voy a hacer a las cejas no necesito porque mis cejas son grandes. Te pinto el cabello. Te pinto el cabello. Bueno, a ver. Bueno, pues, ¿qué se hace? Bueno, esta paleta de aquí es buena. Te pinta ya. Hija, ya. Es falta que sufra con dos niños. Bueno, es que voy a hacer algo. Yo no sé. No te coso. A eso, ¿para qué me comprometes? ¿Para qué aceptas? Es Juan sufre. No les diga que Juan que sufre porque se va a hacer dos líneas. Es que, de verdad, yo necesito mis lentes. ¿Y cómo van a hacerte esas líneas? No sé cómo lo puede hacer. Voy a ponerlo aquí. Yo no lo entiendo a este hombre. Bueno, ahora voy a agarrar un poco de base. Esta es la de Lure. Pero Juan, estás muy pegado allá. No te ven nada. Espera. Espérate, ¿qué voy a hacer? Sabrá que te voy a checar. Vamos a utilizar un poquito de base para que no se vea completamente blanco porque no quiero que se vea así tan blanco, 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 blanco. Y voy a agarrar mi esponja. Me pintea la nariz. Ok, acá. Todos saben que esto es esponja. ¿Por qué tienes que decir mi esponja? Porque es mía. ¿Qué te lo va a robar? ¿Esta esponja es Giacue? No, no es Giacue, ya. No es Giacue, me costó cuatro dólares, creo. Ya, ¿cuántos son cuatro dólares? Pero cuatro dólares, ¿cuál? A ver, voy a, voy a intentar hacer algo que no voy a poder hacer. Bueno, le he puesto así, chicas, más claro, pero no, que no sea completamente blanca, blanca. Ok. Lo bueno es que sí se sella bien rapidito y no necesito ocupar polvo, pero en el caso de que quieran hacerlo, pues son libres de hacerlo. Yo voy a usar un polvo translúcido, que este es de... Yo voy a hacer cualquier cosa, mira lo que estoy haciendo. Yo no sé, yo no sé, pero tengo esta cosa. Este es nuestro intento de GAMSTER. Burlate de mí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es... No sé qué voy a hacer. Bueno, lo que voy a hacer es reírse de mí. No me voy a reír de ti, Juan, que te pasa. Ahora parezco... No sé. No sé, chico. Bueno, voy a agarrar una brochita chiquita ahora. Y vamos a agarrar la sombra negra de esta misma paleta de tango. ¿De tango y conga? No. Wow, el pigmento muy lindo. Yo, yo soy diablo. Diablo, diablo. ¿Ahora vienes de las dos, chicas? ¿Cuál cacho? ¿Cuál cacho, Juan? Wow, esta paleta, mira, qué bonito pinta. ¿Sí? Yes. ¿Me queda una cosa? Yo renuncio. Mi amor, es para que tú veas y te des cuenta porque tú eres el hombre que se va a dar cuenta. ¿Qué me vienes a meter en tus líos? Es para que sepas lo que uno sufre. O sea, no se pinta. Por eso que no hago mucho maquillaje de Falunia. Yo no sé qué es esto. Juan. Lo voy a intentar de nuevo. Juan es la muerte. Así me voy a pasar toda la noche. Pobre Juan. ¿A lo que me he metido? No me paso por hacerte caso. ¿Tú qué hiciste? No lo quise. El Juan se va a meter en el espejo, parece. Sí, camarón. Pero algo estoy haciendo. Esta paleta de aquí, las acuarelas, secan bien rapidito. Para que vean que yo no sé. ¿Cuál? No me sucede nada. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ríense, ríense de mí. No te doy pena. No. Asuma, este espejo tiene un zoom. No. Un poni, veas. No, mira cómo se hace. ¿Qué es esto? Levanta mi pelito y mi nariz adentro. La nariz, la pelita al nariz. Toda la mañana. A ver. ¿Y el de abajo tengo que jandalo más? Sí. Sí, ¿no? Yo no sé qué gamsters parecemos. Somos gamsters del horror. Aquí está punta, mira. Me mancha todo. No le echas la culpa a mi delineadora. Sí, mira, me mancha todo. Es que, mira, es que, mira, date cuenta. Tu lente está que rosa esta parte de la nariz. Está que te derrama todo. No le voy a ir. O si hacen un tutorial conmigo. Es para acabar pijamada y a la misma vez. Vamos a acabar el otro año. Y el otro Halloween van a acabar. Ellos se prepararon un año antes. Así porque conmigo no pasa nada Pero se está esforzando Juan No pasa nada con tu lápiz a la firma No, no le eches la culpa a mi delineador de Sailor Moon Que mira, lo he sacrificado para que te pintes el ojo No pasa nada, con tu lápiz y el maquillaje del otro que hicimos también no pasa nada Estás mentiroso ¿Cómo le culpa a las cosas este hombre? Una cosa es que no sabes delinear Bueno, yo creo que con paciencia voy a hacer mi calaverita Porque con Juan veo que Se voy a tener chance De poder acabarla Me gusta esta paletita, chicas Está súper recomendada Ni pinta este lápiz Utilizo otra cosa pues Ahí va a desilinear el que tengo No pinta Si lo jala así Ahora dame una brocha Ya acabé ya A ver A ver, yo todavía me falta Yo ya acabé y este es todo No, mentira La verdad que se me va a darme la pierna Tengo que mojarlo, ¿no? Si A ver, ahora yo voy a agarrar una brocha Cualquiera Para... Tiene azul este acá Para agarrar este... Cualquiera, cualquiera, cualquiera Queda Cualquiera Queda Vamos a darle algunos contrastes Vamos a darle vida a este maquillaje Que, ¿no? Este es unмиro Delicio Lei, ¿qué es su? Este es un fallaso Este es un fallaso Este parece como un codicode Facilado Mi pierna Se me duerme la pierna Es tarde, tú tienes sueño duro No, yo no sé qué cosa me hago Él me está haciendo un lobo Ahora voy a agarrar otra brocha Para hacer los guintecitos De la misma paleta voy a agarrar el color blanco Ahí está Ya está tomando forma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Podrías hacer uno blanco Eso es que me toco Uno de blanco Era muy miedo Lo único malo o qué? Todo está mal Lo único malo Eso Parece Papá Noel No te imaginas Papá Noel con cacho Papá Noel con cacho Papá Noel con cacho Cuidado Mi cámara está filmándome Pobrecito Pobrecito Yo me voy a hacer un lobo Yo creo que no me digas pobrecito ¿Para uno solo lo hiciste con este blanco? ¿O qué? Por ahí vamos Eso de acá se se cae bien rapidito Papá Noel con cacho El trabajo que hace Juan Es que nadie quiere ver conmigo Tiene que dar capacidad de ver conmigo Voy a hacer las sombritas ¿Más chueco? Tiene que matar Justo ¿Más chueco...? ¿Qué? Vous escuchéis No, lo dejamos Mucho Laебra ¿Mamá vestís ¿Qué estás pintando? El escalento ¿Esta está pintando el escalento? voy a utilizar esta punta voy a pintar el rocoto rojo vamos a utilizar estos colores van a ponerlo aquí en el párpado esta sombra la voy a jalar así para que termine en puntita ya me pinté el rocoto color rojo yo estoy haciendo sombra y en la parte de abajo igual papá no es muy morón ya voy a acabar ya es que eres un profesional como? tu eres profesional en tu trabajo es que estamos en el canal Juan Glogger empieza a meter el rocoto por favor esta negra puedo agarrar si tu puedes guardar cualquier cosa de las brochas ah si ahora no eres libre yo voy así todavía los ojos y vas a acabar ya? no hoy ya no hay falta no hay tiempo yo voy a acabar ya? falta solamente jajaja yo no tengo mucho pulso si ya me di cuenta entonces no me moleste déjame en manos jamás lo voy a hacer perfecto lo que huele es el intento lo que huele es el intento si no no mira entonces me ha gustado esta paleta si es lo que huele es el intento el color se me lleva un olito Ahora voy a agarrar Voy a agarrar estas sombras Que estaba usando Y voy a bajar Este color Tú tienes que decir que vas a usar Así mucho menos Pues déjame ver Acheca más, tengo una size Ahorita como me quiero botar ya No dejan apreciar No dejas que vean lo que quiero haciendo Ok, ahora sí voy a bajar más el esto Me voy a enseñar No sé qué voy a hacer Ahora si yo no sé qué Juan ha hecho con esta brocha La verdad me has malogrado esta brocha Todo me lo logro yo Me has malogrado mi brocha Juan Ahora me vas a comprar un Envigioso Todo lo que yo tengo y todo lo que tienes Te tienes que malograr Voy a hacer la naricita del payaso Todo porque ya me he hecho mi nariz Me copié pues Mírame No, para mí está roja No, mira mis ojos Lo que más me gustó Mis cejas Lo que más me gustó de Juan Soy papá no el gáncer Yo acá varios Para mí es un pan, un té Como tomar un té esto Yo quiero Yo lo estoy haciendo así para que resalte un poquito más Esta parte de la calaverita Me voy a pintar dos rosales Para ponerme bien sal Y sal Que entonces no sufre de su humo Aunque yo necesito pintarme los labios Porque mirá los son rojos Con naturaleza Si Juan Se nota Ahora voy a agarrar Este Louradito Que es un brillito Eso pues soy sexy ¿Por qué? Mira Lo que no me parece Es que lo lejos está más rojo que la nariz La nariz está rosada El que tú no nos combina Los dientes Ahí amor Ok Ahora Voy a agarrar un delineador blanco Mi boca es muy roja Y voy a hacer algunos diseñitos Acá adentro Siempre humillando Siempre apagando Ok Porque no puede dar nada Hay que hacer el diseño Ay pues Pero cada uno es libre De hacer lo que quiere Yo lo hago así porque yo quiero Pero vale Hay un ratón por atrás Fiesta que canta Sí Ya está mi rocota rojo Ahora sí Soy de payaso Dizón ¿A qué fiesta vas a ir a animar? Ah Voy a animar la fiesta Del show del Juan Bueno nosotros ya estamos casi listos Yo voy a delinear mi ojo Juan mira hasta que me acabas los delineadores Yo no he hecho nada Yo no sé Mañana me compras Mis delineadores Este delineador está nuevo Y ya no tiene casi nada No seas altera Muy malo el Juan Vamos a marcar aquí una bolita Ahora yo ¡Tarán! Y acá Qué feo Bueno chicas Juan ya creo que ya acabó Ya acabé ya No sé yo todavía Acabé Soy gangsta Bien malo el Juan Que soy el payaso diafólico El payaso malo Chicas como Juan ya terminó Me está apurando Yo soy de rápido 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 Que se espere Que me pareció A mí no sé dónde he visto Un gangsta con pestañas Bueno las chicas Tienen que tender Bueno chicas Yo ya me estoy por aplicar Mis pestañas Y ya voy a acabar Su maquillaje si nos toma más tiempo Si me dijo algo simplecito Mira ella se ha hecho todo Ella es toda una gangsta Tiene consultorios Y ella acusa también De pasar algo Bueno ya casi está Creo Bueno es que no me cambié Hice mucho Pero bueno Oye a ver ¿Qué te da? Un beso No ¿Porque soy payaso? No Porque me hace molorar A mí Todo Porque soy un payaso Montse ¿Qué te invito? Vas a borrar mis dientecitos Ahí pues No importa Te voy a dar Inténtate ¿Qué pasa? Ya ve Ya te dabaste en los pies ¿Es posible? Ahora que buscas Un brillo Asustaría El gangsta con brío ¿A dónde le pones Un mal sustito? Mira a mí no me da Yo le pregunté A ti Ah bueno Esto es cosa tuya Yo soy un gangsta Si al ajuste Se ha puesto Dos rayas arriba Y ha sufrido ¿Y qué? ¿Y el blanco abajo? Eso es lo que más me gustó ¿Y tú me dijiste Tienes que hacer algo abajo? Eso es lo que más me gustó Pero ya cada uno lo pone como quiera Pero tú has querido hacerlo así Es que yo no tengo experiencia En esta cosa Es que hacemos un montón Después el video Dora 35 minutos Pero Mucho ¿Qué? ¿Crees que la gente No la aburre? Bueno Las chicas que me ven No se aburren ¿Será? Las que me odian Sí se aburren Y ese es su cachito ¿Qué es cuando te he hecho cachito A ti Porque te ponen cachito ¿Qué sabrás? Ay Es que me pongo triste Bueno yo ya acabé Y a ver me quiere tapar Yo ya acabé Por así como me tapaste No, no Kawaii Dolce o yo Fue de acá Este es mío Este es mi canal No, este es mío Porque tú me lo robaste Sal de acá Este es mío Sal de acá ladrona Este es mío Yo debo ser el único Salte de acá ¿Qué te pasa? Oh my God Lárguese Por acá ¿Eso con mi cuchillo abriendo? Sí o no Ni cualita tal Hay una cosa de eso Solamente que Eh A matar a la chacha A Chacha le gusta A Chacha le gusta Sonido Vos está aquí Le reclamo a su papá Para que Para que Arrega las manos Arrega las manos Se me viene con las dos manos Wey Bravo 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 Vamos a recargarla de nuevo Por favor Está Ahora sí chicas Ahí está Ah, que asesina Ay Dios Ahí te amo el día Soy peligrosa Ya está Mejor no yo Que peligrosa Bueno chicas La Santa Paloma Sí, soy tranquila ¿Qué te pasa? Ah sí Y cuando duermes tranquila Me metes más para atrás Karateca soy Bueno chicos Espero que les haya gustado Claro mi maquillaje Espero que les haya gustado Este tutorial Arriba Por favor No me boletes Por favor Qué envidioso Porque el mío está mejor Bueno no estamos bonito Este sí o no Chao Principalmente me gusta de Juan No Este es Echala chivita Mi chivita Esa es lo más chistoso De su maquillaje Que me ha sorprendido No soy egoísta Es que nunca había visto Este tipo de gángster Que tuviera La chivita acá abajo O sea Me ha sorprendido Es que ahora sí Papá Noel Pimíra ve Papá Noel Soy Un gásera Papá Noel Abo Ay Dios mío Juan No te pasas En serio chicos Pero el mío está mejor No me opaques Déjame Bueno ¿Qué? ¿Qué modelas? Así hace Déjame pues Así es Hay que decir Hay que decir ¿Qué es eso? Esto es arte Qué risa Qué risa Qué rías No te rías Bueno chicas Espero que les haya gustado Su dedito abajo Está haciendo Su dedito abajo Porque es un Man Feo No está feo Horrible No está feo Porque Juan no hace Estos maquillajes Juan no hace Estas cosas Entonces Queríamos hacer Algo Pues Diferente Creo que es Algo Diferente Porque antes No habíamos hecho Algo así No Yo nunca Nunca he hecho Esto Pero bueno Espero que les haya gustado Chicas Que Juan ha hecho Su esfuerzo Miren este desastre ¿Qué es eso? Juan ha hecho Su esfuerzo En hacer Este maquillaje Que de verdad Recién le presto Atención Chiquita Lo que me ha Surprendido Ha sido Esto de aquí ¿Qué te has hecho ahí? Me juntó a mis ajas ¿Qué te has hecho? ¿No se me ve? Mira ve No me presta atención Te voy a mal Lograr mi maquillaje No quiero ayudar Esas son mis cejas Y estos son mis cachos Del diablo Porque yo soy el diablo Y tengo las cejas juntas Soy el Lenson Freezing En persona Nunca había visto Eso de aquí Ay Dios mío Ahorita voy a llorar Corté Ahorita voy a llorar Juan ¿Tú te pasas? ¿Estás bien? El Juan está innovando Chicas se creen Tú me has dicho algo Como tú quieras Yo lo he hecho Como yo quiero Y eso que me iba a pintar La cabeza de Mario Pero no me pinté Porque ya Le pusieron esta cosa Que parezco La nena Tomasa Me parezco con esto No eso Eso sí me mató Pero bueno Pues Juan hizo su esfuerzo ¿Quién te mató? Ya Bueno Seriedad por favor Espero que les haya gustado Si les gustó Un dedito abajo Qué malo eres Cómo es un dedito abajo No lo vean Uy Me salió la lágrima ¿Ya ves? Me salió la lágrima Porque sabe que ya Ya la superé Así que Hasta pronto Paola Ahora es mi Momento El canal va a regresar A mi nombre ¿Cómo era antes? Salga Retírate por favor Sueña ¿Ya? Sueña Ese es mi canal ¿Robado? No es mío que tienes ¿Robado? Bueno chicas Bueno Después de Casi se me deshacase Casi se me deshacase Estudio mi maquillaje Ahora tengo que echarlo a mí Porque mañana Tengo que trabajar Bueno chicas De verdad Espero que les haya gustado Este maquillaje De payasito Pirulino soy yo Pirulino soy yo Pero bueno chicas 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 Más vale Más vale tu intención De Juan Bueno chicas Me va a comprar mi viri Para estar igual De viri Está bien pues Somos pareja ¿Qué pasa? ¿Qué pareja? Bueno chicas Ahora si Nos despedimos Espero que les haya gustado Y la verdad Este video es un poco largo Porque Ya hemos tenido que ver A la bebé Y hacer el video Y la verdad Se ha hecho un poquito difícil Pero hemos hecho nuestro esfuerzo En hacer este maquillaje Y espero que les haya gustado Y bueno si les gustó Su dedito abajo ¿Qué abajo? Tienen que apoyarnos bien Así que chicas Tienen que No Tienen que ser Un dedito arriba Y dejar su comentario Aquí abajo Y suscribirse ¿Van a bajar su comentario En nuestros pies? No Abajo 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 de los videos Están los comentarios Así que chicas O a mí nunca me ha dejado De comentarios No sé Ve Ve si le entra a mirar También chicas No yo le entra a mirar Bueno Este también Este cualquier otra petición Que ustedes tengan Lo dejan aquí abajo Chicas Estamos viendo Que si es que Si es que es posible El fin de semana Podremos entrar en vivo Al canal Así que vamos a ver todavía Cualquier cosa Le vamos a estar informando Si entramos al canal en vivo Yo voy a sacar mi ruleta Tengo una ruleta Vamos a jugar Vamos a pasar un buen rato Ahí este En el canal Así que chicas Eso sería todo Nos vemos hasta la próxima Y cuídense mucho Bye 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 Gracias.